En Tardón Ejecutores, soy Taxium y sed bienvenidos al segundo vídeo sobre todo lo que necesitéis saber sobre Stellaris. Recordad que en este vídeo vamos a tratar conceptos ya explicados en el vídeo anterior, así que tenéis aquí un enlace al mismo. Debajo podéis ver los accesos directos a cada uno de los diarios que vamos a ver en este vídeo por si os interesa uno en concreto. Pero os recomiendo ver el vídeo al completo para estar al 100% al tanto de la información de la que disponemos. Por último, recordad que he traducido los nombres libremente por lo que los nombres finales pueden variar, seguramente varian. Así que no os fijéis al 100% pero yo creo que la idea se va a coger. Sin más dilación, comenzamos. Pequeño inciso, he querido mostraros esta imagen que me parece increíble. En esta imagen podéis observar cómo va a ser la pantalla de guardado de Stellaris y es increíble cómo ha mejorado. Si comparáis con cualquier juego de guardados que ya hemos visto hasta ahora, me parece impresionante. Yo creo que era digno de enseñarla, así que ahora sí que sí, sin más dilación, comenzamos. Diario 6. Líderes y gobernantes. Vale, para empezar a hablar de los líderes y los gobernantes, quiero decir que cogeis la idea de que son unos personajes. Son unos personajes que nos podemos hacer idea de los mismos del Crusader Kings 2. Pero no va a ser tan complicado como son los personajes, ni van a tener tanta importancia como el Crusader Kings 2. Digamos que en el Crusader Kings 2 hay mucha de genética, mucho de que es muy importante el personaje, de que al final que ahora es tu quien lo controla, que miras relaciones, etc. No. Los personajes, digamos, que representan a las POPS, por así decirlo, y pueden ocupar cargos como ministros, por así decirlo, como los consejeros del Europa Universalis o pueden ocupar cargos de gobernantes. Y en función del gobernante que lo pongamos, del tipo de personaje que sea, tenemos unos tipos de gobierno, etc. Por ejemplo, tenemos los científicos que pueden meterse a los departamentos de investigación, que ya los hablábamos, que eran física, sociedad, ingeniería, y pueden comandar las naves científicas, que son las que utilizamos para explorar la galaxia. Y si el gobierno del país, el tipo de gobierno, es una sociedad tecnocrática, pueden ser los gobernantes del país, ¿vale? Del imperio. Para que sabéis más o menos el cargo que ocupa un personaje, más o menos lo que puede hacer, que puede ocupar tanto ser el gobernador de un planeta como ser un ministro, por así decirlo, tened en cuenta también que pueden ser tanto gobernadores de un planeta como de sectores. Los sectores hablaremos de ellos más adelante, ¿vale? Vamos a hablar de algunos tipos de gobernantes, por ejemplo, vamos a hablar de los almirantes, que son candidatos para gobernante en las sociedades militaristas, pero normalmente lideran las flotas. Y luego, los gobernantes van a dar una serie de bonus a los imperios. Imaginaos, por ejemplo, que si el Europa Universalist IV tienes un buen gobernante, es un gobernante con buenos stats, ¿no? Pues algo parecido. Solo que serán, pues, una serie de bonuses. Y, bueno, para ir concluyendo este capítulo, mencionar que los... Bueno, eso, aparte que dan bonus, pues que no pueden recibir órdenes y que tienes un límite de ellos, que los vas a reclutar utilizando unos puntos, como se llaman los puntos militares para los colinares en el Europa Universalist IV, que los tendrás que poner a comandar, pues, o naves o tu imperio o flotas, y que, ya relacionándolo con el tema del arte del pasado capítulo, etc., que van a tener un montón de artes distintos, van a tener distintos ropajes, para que haya esa variedad que han querido darle al juego, y para que se sienta cada líder único. Tendrán sus propios nombres en función de la raza que ya hemos escogido, etc. Diario 7. Naves científicas y anomalías. Y atentos a este diario porque yo lo considero muy importante, ¿vale? Porque es algo que hace muy característico al Estelaris, ¿vale? Vamos a hablar de las naves científicas. Son necesarias para investigar los planetas desconocidos y todo tipo de cosas en el espacio, mostrando recursos que contienen y determinando qué planetas son seguros y colonizables, por lo que van a ser súper importantes en las fases tempranas de la partida a la hora de colonizar e investigar. Las naves científicas pueden operarse un científico como capitán, pero requieren del mismo a la hora de analizar las cosas que tengamos a nuestro alrededor. Porque normalmente vais a ver que los científicos tienen un rango de habilidad, tienen un nivel de habilidad y en función de esa habilidad pueden analizar o no analizar varias cosas, incluso con mayor o menor éxito, ¿vale? Por así decirlo, el comienzo de la partida va a ser un poco como realizar misiones en un RPG, es como lo han explicado así. Las naves vuelan a través de la galaxia, tienen pequeñas aventuras, ganan experiencia e incluso algún rasgo personal. Las anomalías tienen un nivel de dificultad, por lo tanto, no siempre vamos a poder analizarlas nada más las encontremos, tendremos que mirar si tenemos un científico que pueda hacerlo. Si no tenerlo, tendremos que retrasarlas. En ese caso, tendremos que posponerlo. Una vez empecemos el análisis de una anomalía, este va a llevar un tiempo, por lo que vamos a tener que dejar la nave y el científico desarrollando la investigación durante el tiempo que se requiera. El científico puede llegar a varias conclusiones con la investigación, pueden llegar a una buena conclusión, a una mala conclusión, a una conclusión catastrófica. Va a haber un montón de posibilidades, incluso dentro de una anomalía que ya queríamos conocer, se pueden dar muchos desarrollos distintos. En plan, si imaginaros lo típico de una historia, ¿no? En plan, inicio, nudo y desenlace, pues lo que ha hecho paradoxo es que en cada tipo de anomalía haya un montón de variedades para que cada vez que nos encontremos una podamos pensar que es la misma y vayamos con la calma, pero no es la misma, o sea, puede llevar a una conclusión totalmente distinta. ¿Y cómo es esto? Pues recordáis los eventos de tomar elecciones de todos los juegos de Paradox, con mayor o menor éxito en algunos que en otros. Pues tendremos que realizar diversas opciones en cada evento, que, por ejemplo, tenemos la seguridad de que la opción B llega a tal conclusión, pues en Stellaris esto no va a ser así. Igual esa opción B que nos lleva a una súper buena conclusión una vez, aquí se trunca todo y acaba saliendo fatal. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos que investigar un asteroide y una vez hicimos, pues que investigamos hasta el fondo del asteroide, entonces, jodín, encontramos un tesoro súper chulo, ¿no? Entonces, vale, obtenemos una recompensa súper guay y tal. Pero nos encontramos el mismo asteroide otra vez y decimos, bueno, lo investigamos también hasta el fondo. Ya hay un gusano devorador de mundos ahí dentro y nos destruye al científico y se muere. Y es en plan, jodío, pues hay que tener cuidado. Mencionar también que no es la única misión, la única característica que van a tener las naves científicas, hablaremos de otras más adelante, pero por ir adelantando algo, mencionar que, por ejemplo, tras una batalla, las naves científicas pueden analizar los restos. Esto nos lleva a eluclubrar un poco, por ejemplo, a pensar que si tenían unos, una nave, una nave con una tecnología muy superior a la nuestra, la podremos investigar o investigar los restos para tal vez, quién sabe, encontrar alguna parte. Diario 8. El diario de a bordo y los proyectos especiales. Ojo, no espaciales, especiales. Vale, atentos a este diario porque mola bastante. Es un poco raro, ya vais a ver. Los proyectos especiales son algo bastante abstracto, ¿vale? Digamos que a lo largo de... Según lo vais avanzando en el juego, van a aparecer una serie de proyectos especiales. Si habéis jugado Civilization, creo que podríamos hacer un paralelismo con las maravillas en las que digamos que hay un montón de opciones posibles, ¿vale? Digamos que es un proyecto en el que tú metes tiempo, sobre todo, pues, dedicar a un científico. Puede tener un montón de requerimientos distintos, ¿vale? Por ejemplo, un científico con cierto nivel de habilidad o simplemente tener cierta tecnología, ¿vale? Entonces, una vez comenceis el proyecto, pues, le vais a tener que meter tiempo. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo encuentro un proyecto? Pues, puede salir por eventos de la partida, por reacciones de un jugador, porque lo encontréis en una anomalía, o sea, un montón de formas distintas de que os salga, ¿vale? Entonces, empecéis a desarrollar el proyecto, ya digo, con el coste que sea, y puede que, aparte de tiempo, pida un coste tecnológico. ¿Qué significa esto? Que si tú estás generando, por ejemplo, tecnología física y ese proyecto requiere tecnología física, vas a tener que desviar tecnología física al proyecto. En plan, cuando os estáis occidentalizando en Europa Universalis, que en vez de irse los puntos a poder mejorar tecnologías, a la hucha, por así decirlo, se van directamente a la occidentalización. Pues algo así, se irían al proyecto, hasta que se termine. ¿Vale? Así que en ese sentido hay que tener cuidado. Y decís, vale, muy guay esto de los proyectos, pero ¿qué obtengo yo de los proyectos? Pues igual que es muy abstracto el cómo que es cada proyecto, es muy abstracto el resultado, o sea, va a depender del proyecto, sin más. Es que puede ser, pues, un cruce de batalla estelar, que obtengas una tecnología gratuitamente, pueden ser un montón de cosas distintas, ¿vale? Entonces, mola mucho la idea, tío, de poder hacer así proyectos grandes que supongan avances para tu civilización, con un coste, claro, está. Y eso está bastante guay. Luego, por otro lado, tenemos el diario de a bordo, que lo he traducido así porque me ha sido un poco a mí en gana, no sé cómo se traduciría de verdad, pero yo creo que era un poco la imagen de lo que es un poco la tabla, la lista de la compra con todo lo que llevamos al día. En plan, es una ventana donde se muestran todas las misiones que tenemos activas, los proyectos especiales que tienes disponibles, seguir el progreso en cadenas de eventos, que eso es algo que parece que han potenciado bastante desde que surgió un poco la idea con el Crusader Kings 2 Charlemagne. O sea, que pinta bastante bien, o sea, un diario para ir siguiéndolo todo, que no se te pase nada, incluso tener un poco controlado el mapa, mola bastante. Y eso, mencionar un poco los puntos de interés que son como que un evento te dice mmm, en este sitio hay una cosa guay y en toda la galaxia pues se te ilumina un punto en plan es ese sitio, ve ahí, está brillando, parpadea, ve por favor, te estoy llamando, ve, ve, pero quieres ir, quieres ir, oye, que están en el imperio enemigo, bueno, pues invadeles, invadeles, sé que vengo a destiempo, pero bueno, dale. Diario 9, este es tocho, o sea, que atentos, y es importante también, planetas y recursos. En este vamos a explicar en qué se diferencia un planeta del otro, o sea, en qué es diferente Chavitarnus Z de ser pare alfa, ¿vale? Algo así, para que os hagáis una idea. Vale, lo primordial es que al crear la galaxia, ¿os acordáis de los rasgos que hablamos hace tiempo? Pues digamos que los planetas tienen sus rasgos sus características, en plan, va a ser gaseoso, va a ser de un modo, va a ser de otro, y en función de eso, pues va a afectar el número de casillas que tiene ese planeta. ¿Qué son las casillas? Bueno, casillas, huecos planetarios, pues seguro que tenéis todos muy recientes el sistema de huecos de edificios del Europa Universalis, pues algo totalmente parecido, o sea, digamos que los planetas tienen huecos en los que vamos a poder construir cosas, vamos a poder construir, por ejemplo, una minería, vamos a poder construir una fábrica de nanobots, eso me lo estoy inventando, no sé si se podrá hacer, pero bueno, yo que si imaginemos una minería, eso seguro, ¿vale? Y algunos estarán bloqueados y tendremos que desbloquearlos, pues mediante tecnologías, metiendo ahí a algún científico a hacer sus cosas, etc. Bueno, como ya mencionamos en el primer capítulo, los planetas tienen sus dimensiones, tienen sus características, ¿no? Tienen una dimensión que era en plan A, K, G, B, que por cierto es algo real, que me lo dijo Cuevita, que es algo que está en la Wikipedia, que es que se nombra así realmente a los planetas, y esto es importante, ¿vale? Porque los planetas, como he dicho, tienen diferentes formas y tamaños, y esto es lo que los hace diferentes unos de otros. Por ejemplo, Siomagus III tiene el rasgo de que en él habitan formas de vida gigantescas, es un rasgo único que vamos a poder estudiar, pues, para obtener nuestro propio beneficio. Ahora empezamos con los recursos, porque esto tiene que ver directamente con los planetas. Los recursos los vamos a tener que obtener dentro de los planetas, y en los planetas están ubicados dentro de depósitos, ¿vale? Dependiendo del tipo de planeta habrá más o menos depósitos, incluso habrán modificadores de los mismos. Por ejemplo, en un campo de asteroides va a ser muy mítico encontrar los minerales, y así sucesivamente con todo. En este planeta, por ejemplo, tiene tal modificador de comida, por ejemplo, hay mucha vida animal, y nos va a dar más comida, por ejemplo. Luego hay planetas a los que no podemos acceder a la superficie, es decir, imaginaos que son planetas cubiertos por una capa de gas, a los que no vamos a poder acceder al planeta en sí. En este caso podemos construir en la atmósfera una serie de estaciones, por ejemplo, esto es lo que venía antes, una estación de minería, una estación de investigación en torno al planeta, y extraer así los recursos de ese planeta. A veces encontraremos planetas que podremos colonizar, pero que no son lo suficientemente habitables. En estos casos también podremos construir una estación orbital para conseguirlo, es decir, construimos estaciones orbitales para poder colonizar planetas. O sea que eso está bastante guay. Supongo que será al estar en un punto bastante avanzado de la partida, claro. Y ahora algo que muchos estaríais deseando por fin escuchar, que es en plan Trax, se explica de una vez cuáles son los recursos. Vale, pues vamos ya con ellos. A ver, el icono verde, lo estaréis viendo en pantalla, espero que lo se haya podido poner. El icono verde hace referencia a la comida, la utilizan las pops para crecer. Si hay mucha comida, las poblaciones están felices y crecen más rápido. Si hay falta de comida, las poblaciones están tristes, tienen más ganas de rebelarse, se lía parda. Conclusión, tened comida. El icono rojo hace referencia a los minerales, que se utilizan para construir la mayoría de cosas en el juego. Si los minerales representan la materia, los créditos energéticos representan el trabajo. A ver, los créditos energéticos son el tercer material, pero no nos va a llamar créditos energéticos ni Peter. Los vamos a llamar energía, ¿vale? Entre todos, colegas. ¿Guay? ¿Hay pacto? Hay pacto. Los créditos energéticos, acá energía, representados por el icono amarillo. Representan todo el líquido y la energía producida por nuestro imperio. Acciones como limpiar los huecos planetarios cuestan energía. Se utiliza energía constantemente para el mantenimiento de los edificios y, a pesar de que se puede acumular energía, no es la mejor forma de utilizarla. Es decir, la idea es que tengamos la energía justa para ir funcionando e ir ampliándola en función de que ampliemos nuestro imperio. Importante lo de que cuesta el mantenimiento de los edificios es de energía, porque habrá que estar al tanto. ¿No os recuerdo un poco a Logame? No sé si jugasteis a Logame. Es curioso. Los tres iconos restantes hacen referencia a la investigación. Física en el icono nuclear, social en el icono redondo y energética en el icono similar a una tuerca. Estos recursos se utilizan para avanzar tecnológicamente en los campos de la ciencia. Diario 10. Los puertos espaciales y los recursos raros. Digamos que el puerto espacial es el centro neurálgico de tu imperio ubicado en un espacio. El puerto espacial, digamos que es el edificio más importante que puedes llegar a tener. Es un edificio que se va a poder mejorar implantando módulos, de los que vamos a hablar a continuación, pero para que os hagáis a la idea, aquí es donde vas a construir tus naves. Desde las pequeñas naves científicas que vamos a tener al principio hasta los colosales cruceros de batalla que podemos llegar a manejar. Al ser un edificio de tal envergadura y de tanta importancia, solo lo podremos construir en nuestras colonias, es decir, en partes ya legítimas de nuestro imperio. Una vez terminado, el puerto espacial ofrece defensas básicas para los planetas cercanos y la posibilidad de construir y reparar naves. El puerto espacial comienza siendo pequeño y se puede mejorar hasta 5 veces, mejorando todas sus características cada vez. Los módulos permiten obtener más especialización o más utilidad. Algunos estarán disponibles en imperios con unethos específicos. Y otros los conseguiremos a través de ciertas tecnologías gracias a nuestra investigación científica. Nos darán beneficios en cualquier ámbito, según el tipo de módulo que construyamos. Podemos construir desde defensas láser, granjas avanzadas, sistemas de energía solar avanzados, que nos cueste menos energía mantenerlos, etc. Suena bien, ¿verdad? Pero el coste de su mantenimiento no es precisamente barato. Tampoco es barato el hecho de construirlo. Es más, al ser un edificio tan importante, el hecho de ser perdido durante una guerra puede ser vital. Es decir, el control de los puertos comerciales es estratégicamente muy importante durante una guerra. Pensad que un imperio que solo tenga uno es su único modo de crear y mantener sus barcos. Por lo tanto, si lo pierde, lo tiene muy crudo. Los materiales raros son, nuevamente, algo muy abstracto también. Por así decirlo, puede ser algo como muy beneficioso, como muy perjudicial. Aunque, claro, siempre desde el punto de vista del que lo veamos. Por así decirlo, podemos conseguir, por ejemplo, generar unos cañones, láseres o gauss o vedeto a saber, súper potentes gracias a un material que hemos descubierto para nuestro imperio militar. O podemos descubrir un gas que podamos rociar sobre nuestras colonias que aumente la esperanza de vida de sus habitantes. De este modo, podemos observar que son perjudiciales para el enemigo, pero pueden ser beneficiosos para nosotros en cualquier caso. Podemos llegar a monopolizarlos, un poco como en el Euroboners Alice IV también, y esto nos va a dar muchísimo poder. En el caso de un imperio militar, podrá hacer lo que le plazca si tiene el monopolio de un bien que sea súper preciado para él. O en el caso de un imperio comercial, podría acabar haciendo muchísima pasta dansa gracias al monopolio de los mismos. O sea que, ojito, con estos materiales. Concluiré este diario de desarrollo con la idea de que, en teoría, van a ser muy personalizables los puertos estelares. La idea es que se adapten al jugador y de que el jugador los pueda adaptar en función de sus necesidades. Un poco, como he apuntado al principio, pues si imaginaros que a vuestro imperio le faltan defensas contra los enemigos, pues un poco que pueda complementar el puerto espacial un poco superior a esa cadencia, o incluso mejorar los puntos fuertes que tiene tu imperio para de ese modo ser más aplastante. Me gusta mucho en el sentido de que la elección está en el jugador, y de que se abren mucho las vías para construir imperios muy personalizados, muy distintos unos de otros, y que van a ser súper divertidos. Y hasta aquí este segundo capítulo, sobre todo lo que necesitas saber sobre Estelaris. Estelaris sale el día 9 de mayo, sale en 3 ediciones, a 40, 50 y 70 euros, los respectivos en monedas de otros países no sé exactamente cuáles serán, pero podéis hacer el paralelismo euro-dólar, más o menos suele ser igual, aunque bueno, a la hora de la verdad no es igual y tal, pero bueno. Con distintos cosméticos, banda sonora, etcétera, varios detalles que están muy bien. Nada más, tendréis aquí un enlace al siguiente vídeo cuando lo publique, que espero que sea pronto, esperemos, no lo sé, depende del tiempo libre que tenga esta semana. Y nada, como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.